Vaya fondo más guapo, así un poco así improvisado y... bueno Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un preguntas y respuestas de One Piece Porque casi que solo habéis preguntado cosas de One Piece, así que nada Aprovecho para decir lo que no lo comenté en el anterior vídeo, que bueno, que paséis una feliz Navidad Feliz Año Nuevo y espero que lo paséis genial con la familia, con los amigos o solos, es igual Mientras lo paséis bien, son muy importantes, así que hay que estar felices, contentos y a tope Una vez comentado esto, vamos a ver las preguntas Tranquilos, porque las primeras preguntas son más a lo personal, que las he elegido para la gente que es nueva Pues que me conozca mejor y eso Por Instagram me preguntan, ¿Puedo ser la primera pregunta? No, un momento ¿Por qué empezaste en YouTube? ¿Qué es lo que te inspiró o motivó a hacerlo? Pues nada, era una noche de verano Ojo, estaba con mi primo en casa de mis abuelos hace ya creo que 3 o 4 años más o menos Viendo a Vegetta Y me dijo, oye, ¿Por qué no te haces un canal en plan, oye, que esto juegas tú mejor que él, no sé qué? Que bueno, eso es un discrepo Hazte un canal, no sé qué, suba algún vídeo a ver si a la gente le gusta o lo que sea Y dije, ¿A qué vas hombre? No te flipes Entonces fuimos a una tienda y me obligó a comprarme un micrófono de... ¿De 10 euros? Creo que era el puesto de un micrófono que parecía un pene así directo Y nada, empecé a grabar y desde que empecé a grabar, editar y demás Descubrí que me encanta hacerlo Y dije, hostia, qué guapo, ¿No? Esto, o sea, y encima que luego a la gente le guste lo que tú haces Fue en plan, hostia, mola un huevo Pero no me inspiro en plan, ¿Me inspiro en este youtuber? No, no, los que veo pues pillo ideas, encima, instintivamente Es decir, a veces hablo y me dicen, hostia, esto a veces lo dice Willy Ya, pero si por ejemplo, imaginaos que tú ves a un youtuber muchas veces, pues al final se te pegará algo de él Es así Pero no, no hay ningún youtuber en el que me haya inspirado en concreto ¿Te hago spoiler o no? ¡No! Empezamos ya con las preguntillas de The One Piece, que sé que es a lo que has venido here Así que vamos a empezar con la primera pregunta de The One Piece que dice Pues no sé, en verdad, no tengo ningún personaje en particular La verdad que todos me gustan bastante No hay ninguno que digas, mmm, me encanta No, la verdad que no Son todos iguales Sois gilipollas ¿Lloraste con la muerte de Ace? Creo que nunca en mi vida he llorado tanto Como en ese momento O sea, yo ahora mismo la muerte de Ace no la puedo ver porque yo era igual O sea, no puedo, no puedo Encima escucho, escucho la música que, de la muerte Y ya en plan, ya digo, quita eso No puedo, no, no, no Llore muchísimo, sí, sí Aún no lo supero Esta pregunta es más personal pero la he puesto porque me parece interesante Esta pregunta, ¿no? Me dice ¿De dónde eres y qué esperas de tu canal en el futuro? Yo soy de España, de Cataluña Y lo que espero en el futuro de mi canal es lo mismo que ahora Que gracias a mis ideas y a mis gilipolleces Entretenga a gente Y que en ese momento la gente se evade sus problemas Que olvide sus problemas Se lo pase bien, se divierta Y haga pues el día, si ha tirado un día malo Pues que se lo haga más ameno y tal Y obviamente pues cada vez Hacer esto Divertir a más gente Cada vez Más gente y más Formar una familia así guay, ¿no? Es lo que, mi objetivo, digamos Pero como ya he dicho muchas veces Yo ahora mismo con el canal estoy muy contento Tengo gente como vosotros que sois Sois muy buenos Y la verdad que Tengo subes de puta madre Y tampoco es que se en plan O sea, quiero un millón, quiero un millón No, no, a mí si tengo más gente como vosotros Ya seré feliz Madre mía, como os hago la pelota, ¿eh? Para que deis ahí un like ¿Eres pro, cuina viva o anti-cuina viva? Uf, yo creo que no Yo creo que cuina Es que a ver, aquí hay mucha Mucha mierda de por medio A ver, yo creo que cuina está muerta ¿Vale? Diréis, ¿por qué? Porque me parece interesante Una idea que vi en YouTube hace tiempo Que es que el padre de cuina Supongo que discutiendo y tal Pues tuvo un accidente Y cuina murió Y Zoro cuando se enter de esto Pues irá a su maestro Y habrá salseo O lucharán y se matarán O se enterarán de que Zoro realmente es de Wano Porque realmente nadie sabe de dónde Nació Zoro, o sea, no sé Yo creo que está muerta Que esté viva Muchos dicen que es Tashiri Vale, que se parecen a un huevo Pero... No sé, tío Sería un poco extraño No lo sé Pasa palabra Aparte de One Piece ¿Qué animes te gustan? Aquí podría estarme tres años hablando Por ejemplo One Piece, obviamente Naruto Lo estoy empezando a ver Y me está molando bastante ¿Vale? Perdonadme, ¿vale? Pero es que yo de pequeño solo miraba Super 3 Que es un canal aquí de Cataluña Que es todo en catalán Y pues ahí nacía Naruto Avatar, el último maestro del aire Inuyasha Detective Conan La Lady Aweki Death Note Señor Eki no Kyoji Yu Yu Hakusho También es muy bestia Código Lyoko Creo que Código Lyoko no es... No se considera anime, ¿no? Porque está creado en Francia Así que en teoría no es anime Dragon Ball Fútbol Galáctico Keroro El Sargent Keroro También es One Punch Man Slam Dunk Loki El detective misterioso Oliver y Benji También, obvio Pokémon de pequeño también la veía bastante Incluso aquí No sé si lo veréis Pero tengo cintas de... De los capítulos de Pokémon Que me lo pillaba de pequeño a mi abuelo O sea, tengo un buen repertorio Y hay que decir que hay una serie Que no es anime Pero son dibujos animados Que es Ladybug Que la verdad que... Lo vi a mi hermana y dije Pfff, será una mierda como las que hacen ahora, ¿no? Pero oye, Ladybug está bastante guapo O sea, me hace sentir lo que me hacía sentir antes Otras series como Código Lyoko Que no sé Me gusta I like it Seguro que hay más Pero yo es que no me acuerdo Todo Es que tengo muchos aquí Hay más Fijo Siguiente pregunta ¿Cómo empezaste a ver One Piece? ¿Por ti mismo o porque alguien te lo recomendó? One Piece, sinceramente No me acuerdo cuando empecé a verlo O sea, creo verlo De toda la vida Ah, Kochikame También me gusta bastante De la serie Kochikame Creo que se decía así El de policía ese Bueno, perdón Que se me ha ido la olla O sea, como digo No recuerdo En plan Empecé a verlo cuando tenía Ocho años No, no me acuerdo O sea, la hacía en la televisión Y me molaba un huevo, tío En fin, había capítulos en plan Yo qué sé Con Arlong Lo que más me acordaba era con Arlong Con Crocodile La saga de Arabasta y tal Y luego cuando Ya más mayor Descubrí internet Y dije Hostia, puta Hay más capítulos que no están en catalán ¿Qué están pasando aquí? Y yo en plan Entonces fui avanzando en la historia Porque creo que me quedé En Sabondi Y fui avanzando Vi la muerte de Ace Y lloré como un puto niño Dije Buah Dejo la serie porque No, tío Qué asco Cada capítulo que veía Me gustaba más Y aquí estamos Con capítulos de One Piece Que era domingo Ojo a esta chica Que se ha cebado ahí Plasca En toda la cara, eh Primera pregunta ¿Tienes un villano favorito? Uff Esta es chunga Porque a ver Villano favorito Crocodile Me gusta mucho como villano A ver, qué más Así villanos Enel Enel también está bastante flamo O sea, digamos Luffy es de goma Y enel Le suda los cojones, ¿no? Pero Enel está La fruta y el poder Está bastante guapo Y además Aparte Que creo que está basado En el rapero Eminem Que es un fiera Y no sé No se me ocurre Así ninguna más Así guapo Katakuri Me está molando Muchísimo La verdad Katakuri Me está gustando mucho Y No sé ¿Tienes un personaje Favorito? Como he dicho antes Ace Pero diré Mi segundo Personaje favorito Que No tengo Sabo Pero es que Es muy Muy típico Sabo Zoro me gusta Muchísimo Sanchi con este Hullcake Me gusta aún más Lowe Trafalgar Lowe Me gusta muchísimo Trafalgar D Lowe Trafalgar D Watcher Lowe Perdón Es que Bueno Es un nombre un poco complicado Rayleigh También me gusta bastante Katakuri también me gusta Me está molando mucho Katakuri como es Y tal No sé Hay bastantes que me molan Pero como es Ninguna ¿Cuánto hace que ves One Piece? Pues yo vendo One Piece 20 años Porque yo nací en el 99 Que fue cuando se creó One Piece Así que One Piece tiene la misma edad que yo Realmente es más grande Como si me caigan el móvil Me voy Estoy flipando Que ni ver de móvil Hostia puta Y nada Estas serán todas las preguntas Que teníais Esta vez Para mí No olvidéis dejar ahí Un buen me gusta Si os ha molado este vídeo Y queréis más De vez en cuando Preguntas y respuestas Que bueno Están Son vídeos guay Para conocerme más Y tal Está guay Obviamente comentadme abajo Alguna preguntilla que queráis Para próximamente Hacer otro Preguntas y respuestas Escribiros Activad la campanita Compartid el vídeo Con muchos colegas Para que vean A mi Ace Que está Bueno entonces Está solo un poco lejos Pero bueno Ahí está Es que no lo sabéis Pero estoy grabando O sea Está la cámara Los focos Y todo encima de la cámara Y como Mueve un poco Se ha movido todo Pero bueno Y nada chavales Disfrutad de la navidad Que son dos días Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Enorme a todos Y Adiós No No No